Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nosotros estamos aquí de regreso trayéndoles contenido nuevo esta semana. Hemos venido aquí a Sogras Meals Mall porque hemos revisado la website y nos hemos fijado que hay algunas tiendas que ya están rebajando sus productos por fin de temporada con un 75% de descuento. Y nosotros se los vamos a mostrar el día de hoy. ¡Síganme! Chicos, acabo de llegar a Tommy Hilfiger y como pueden ver, hay una oferta de 70% en toda la tienda. Es increíble. A ver, vamos a ver. Voy a entrar para ver qué encontramos el día de hoy. A ver, comenzando por esta mesa donde todos los polos de manga larga con bordado de la bandera de Tommy Hilfiger, como ven aquí, están solamente en $16.99 y tienen una variedad de diseños y colores. Si están buscando ropa de invierno, toda la ropa de invierno está con el 50% de descuento. Como pueden ver, hay muchos sweaters y también hay abrigos como este de aquí. Miren qué lindo está. Para darles una idea, algo así te está costando. El precio original es de $299 dólares y con el descuento te saldría como en $150 dólares. También tienes estos sweaters. Tienen estas casacas. Overshirts. Como pueden ver, con botones como los que se están usando ahora, chicos. Abrigan bastante porque son de un material bastante grueso. Y algo así te está costando. En $199 con el 50% te sale como en $100 dólares. A ver, acabo de encontrar estos jeans y estos polos estampados de Tommy. Como pueden ver, el precio original era de $39 dólares y $50. Y aquí nos marca el 70% de descuento. Así que solamente te sale en $11 dólares con $85 este polo estampado que está súper lindo, chicos. De Tommy Hilfiger. También los tienen bordados, como pueden verlo aquí. Y tienen los diseños bordados y esto está también al mismo precio, $34 dólares y $50. Menos el 70%, te salen solamente $11 dólares y $85, que me parece un precio súper, súper accesible para esta marca. Tienen varios colores, como pueden ver ahí. Tienen el lila, tienen el verde agua. Y también tienen estos jeans, para los que están interesados en jeans Tommy Hilfiger. Estos jeans de aquí son de estilo pierna ancha, que se están usando ahorita bastante. Y esto te está costando el precio original en $81 dólares y $50. Y a eso le quitas el 70% de descuento para saber el precio final. Chicos, miren lo que he encontrado. He llegado a la esquina donde está todo el descuento, del 70% de descuento aquí en Tommy Hilfiger. Como pueden ver, la mayoría de las cosas son de ropa de invierno, como este rack de aquí. Todo con el 70% de descuento. Los precios son increíbles, chicos. Como pueden ver, algo así, que es un vestido de polar para que te abriguen el invierno. Miren qué lindo está, con su capucha y tiene cierre aquí. Algo así te está costando en $119 dólares y a eso le quitas el 70% de descuento. Por aquí tenemos estas casacas acolchadas. Estas están solamente con el 40% de descuento. Pero por aquí van a encontrar estas casacas perfectas para el invierno, chicos. Miren esta de aquí, de estilo polar. De este material que abriga bastante con el bordado de Tommy Hilfiger. Para las chicas, te está costando en $129 dólares y a eso le quitas el 70% de descuento. También tienes casacas mucho más gruesas, como estas de aquí, que son para un invierno más crudo. Miren qué lindas están, chicos. La verdad que yo me sorprendo con esos precios. Por ejemplo, esta de aquí, con la bandera de Tommy Hilfiger, súper acolchada. Miren lo gruesa que es. Esta te está costando en $299 dólares. Y con el 70% de descuento te sale solamente en $89 dólares y $50. Es increíble que te puedas llevar una casaca de este tipo a ese precio súper descontado, chicos. Así que si están por aquí, espero que puedan aprovechar esas ofertas de locura. Ahora he llegado a la sección de hombres y he encontrado este rack donde todo lo de invierno está de oferta. Y también tienen algunas cosas de verano, como pueden ver estos polos clásicos de Tommy Hilfiger con el bordado en la manga. Está costando solamente $21 dólares ya con el descuento. Y si estás buscando un polo más sencillo, como este de aquí, con el bordado de Tommy Hilfiger, como puedes verlo ahí. Esto te está costando solamente $39 dólares y $50. Así que con el descuento te sale solamente en $11 dólares con $50, chicos. Es un precio súper increíble. Se están buscando para regalo o para ustedes mismos. Vengan aquí a Tommy Hilfiger y van a encontrar estos descuentos de locura que los acaban de poner porque los racks están llenecitos de ropa. Miren, esta camisa cuadros está $74.50 y a eso le quitas el 70% de descuento para saber el precio final. Miren qué lindas están. Tienen chompas, tienen puleras, como pueden ver aquí, aquí también hay esas chompas bordadas. Y esta te está costando en $119 menos el 70% de descuento. Tienen una variedad bastante grande, chicos. Solo tendrán que venir y buscar sus tallas y ver cuál les gusta. Esta camisa de corduroy está súper linda para el invierno. Es de caballeros, como pueden verlo aquí. Miren qué linda está. Este material súper lindo que les abriga mucho y algo así te está costando en $89.50 y a eso le quitas el 70% de descuento en toda la tienda. Como pueden verlo ahí, es increíble. Aquí en la sección de caballeros también van a encontrar estos polos clásicos de Tommy Hilfiger con el bordado. Como pueden verlo aquí, son de cuello B o cuello redondo. Tú puedes escoger y estos polos clásicos y básicos están solamente en $19.99 y tienes colores y tallas para escoger, como puedes verlo aquí en la cámara. Y a los que estén buscando billeteras, pueden encontrar una variedad bastante grande aquí. Miren qué lindas están. Hay en color azul, hay con la bandera de Tommy Hilfiger y todo eso está con el 40% de descuento. Hemos llegado a Banana Republic. Como pueden ver, tienen un descuento de 60% encima ya del precio descontado. Para darles un ejemplo, estos vestidos de fiesta, de material tipo agamusado, está en $92.99 y a eso le quitan el 60% para tener el precio final. Tienen muchos vestidos aquí, ya sean de invierno o de verano, como pueden ver aquí. Y también tienen abrigos chicos, estoy viendo este rack lleno de sweatshirts y también chompas, como pueden verlo aquí. Tienen casacas, sacos de corduroy. Miren este saco de aquí, como para la oficina. Es de corduroy, un color bastante bonito. Este de aquí te está costando en $194.99 y a eso le quitas el 60% para saber el precio final. Así como esto, tienen muchas casacas chicos de invierno. Miren qué lindo está. Tienen bastantes en realidad. Miren, este de aquí con el cuello así tipo felpa. Y esto te está costando $139.99 y a eso le quitas el 60%. Y no se olviden de agregar chicos el 7% adicional que son los impuestos que se pagan aquí en el área de Broward County. Aquí he encontrado otra casaca marrón. Miren qué lindo está esta de aquí. Están todas forradas. Y esto te está costando en $199.99 menos el 60%. Estoy viendo bastantes opciones chicos. Como pueden ver estos de aquí. Esto le dicen Teddy's. Miren qué lindo está. Súper lindo chicos. Miren qué lindo está usted acá. Perfecto para el invierno. Y esto está por ejemplo. Déjame ver el precio. Aquí. $159.99. Y a eso le quitas el 60% para tener el precio final. En la sección de hombres también tienen una cantidad bastante grande de todo lo que es ropa de invierno. Como pueden ver aquí estos pullovers súper afrenelados. Bueno no son afrenelados. Tipo polar. Como pueden ver aquí el material. Y eso te está costando en $80.99 menos el 60%. Así que ya calculen cuánto les va a salir esto con el descuento. Tienen casacas como estas de aquí. Tienen sweaters con el cuello alto. Aquí tienen otra casaca de este estilo polar. Miren qué lindo está está acá. En color azul marino. Súper linda chicos. Para un invierno súper abrigador. Miren esta de aquí. Está todo forrado. Muy bonito. Y esto te está costando en $72.99. Y a eso le quitas el 60% que prácticamente te quedaría como en $32. Así que es un precio súper increíble para este tipo de prendas de vestir de caballeros. Que están súper trabajadas. Tienen camisones. Tienen sweaters. Y esta mercadería acaba de salir chicos. Porque si estuviera ya hace tiempo no hubiera mucha mercadería aquí. Así que para que tengan una idea. Este suéter azul marino te está costando $59.99. Y eso le quitas el 60% de descuento. Solo para darles una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en Banana Republic con el 60%. Chicos hemos entrado a Coach y como pueden ver tiene descuentos de 60% y también de 70% en lo que son casacas de invierno. Si están buscando ropa de invierno como pueden verlo allí. Miren que lindas casacas. Esto tiene el 70% y ese es el precio original para que tengan una idea. Y saquen el descuento de estas casacas que están muy de moda en este invierno aquí en Estados Unidos. Abrigan bastante y son de muy buena calidad. Miren que lindas están. Todo con el 70% de descuento chicos. Y por este lado tenemos las carteras. Tienen un especial de estos totes. Solamente el día de hoy están en $129. Así que si están buscando carteras, bolsos para el trabajo. Estas son perfectas. Miren que lindas están. También tienen estas de aquí estampadas. Y las tienen en este color y en ese color de atrás. Y en la pared está todo el descuento del 60%. Miren la cantidad de carteras que tienen aquí. Que lindo bolso. Este me encanta chicos. A mi no me gusta cargar bolsos muy grandes. Así que algo así me parece perfecto. Y algo así te está costando para que tengan un descuento y puedan sacar el descuento. Esto está en $378. Y eso le quitas el 60% para saber el precio final. Por aquí tenemos las mochilas que a muchos les gusta. Miren que lindas están. Hay grandes, hay medianas. Les voy a sacar un precio para que tengan una idea de cuánto les saldría esta mochila. A ver si vemos el precio ahí. Como pueden ver. Ese es el precio original. Y a eso le tienen que quitar el 60% para saber el precio final. La tienen en color blanco también ahí arriba. Muchos modelos por escoger. Y por aquí. Vamos a ver. Tenemos estas de aquí que son estampadas. Miren que linda está esta de acá. Y algo así te está costando $478. Pero cuando le saques el descuento del 60% ese sería el precio final. Claro, esta marca no es nada barata. Como ustedes sabrán chicos. Esta marca fue obviamente buena calidad. Esto le va a durar muchos años. Y la mayoría de los productos son de cuero. 100%. Esta de aquí te está costando en... Ay, no veo el precio muy bien. Ay, bueno. Ahí pueden ver el precio. Creo que está enfocando la cámara. Y a eso le quitan el 60% para tener el precio final. Miren que lindos están. Y también tienen los zapatos. Los zapatos sí están con el 50% de descuento. Aquí he encontrado otra sección de carteras. Estas que se cruzan en el cuerpo están muy bonitas porque son prácticas. No son muy grandes como pueden verlas aquí. Miren el tamaño de mi mano. Son perfectas para llevar las cosas esenciales. Y esta te está costando en $340. Y eso le quitas el 60% y tienen muchos colores. Como pueden verlo aquí. Chicos, hemos llegado al lugar del clearance de aquí de Coach. Y como pueden ver, todos los productos que ven aquí están con el 75% de descuento. Tienen esta cartera de hombre. Miren qué linda está para cruzársela. Está súper linda con el logo de Coach. Y esta te está costando en $288, pero a ese precio le quitas el 75% de descuento para saber el precio final. Por si están buscando cartera de hombre, esa me parece perfecta. Ah, y déjame coger esto que acabo de tirar al piso. Y por aquí tienen mochilas, como pueden ver aquí. Estas mochilas 100% de cuero. También tienen billeteras. Estas te están costando en $344, pero con el 75% de descuento te sale mucho menos. Y por aquí tienen bolsos como para el trabajo, como pueden verlo aquí. Miren qué linda está. Si están buscando algo así parecido. Esto está en, como pueden ver el precio ahí, el precio original es de $398. Y eso le quitas el 75% de descuento para saber el precio final de la cartera. También tienen esta mini cartera de aquí. Miren quién linda está. Y tienen muchas más chicos. Solo tienen que mirar y buscar y ver cuál les antoja y quieren llevarse de regalo tal vez. Toda esta pared con el 75% de descuento. Bueno chicos, como pudieron ver, estas son las primeras tiendas que están sacando sus ofertas de fin de temporada con el 70-75% de descuento. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, denle like al video y compártanlo con sus amigos para que así otras personas también puedan ver este video. Nosotros nos despedimos. Hasta una próxima semana. Cuídense mucho. Peace out. Peace out.